Amor, 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 amor de pena Que borra la tristeza por tus venas Esta lucha de amor y de nocturnas El corazón de manchado de amargura Te beso analizar que te ha pasado Yo sigo en compañía de mis penas Porque te vi de mí, de mí Lo que después de ti, de mí Y esta es la cuenta, necesito de mi vida Porque te vi de mí, de mí Lo que después de ti Y esta es la cuenta, necesito de mi vida Porque te vi de mí, de mí Lo que después de ti, de mí Y esta es la cuenta, necesito de mi vida Porque te vi de mí, de mí Lo que después de ti, de mí Y esta es la cuenta, necesito de mi vida Si no te da, necesito de mí De mi relación amor Y esto, necesito de mí Y esta sentad No siamo Ni esto, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Sí No se No sé No sé No sé La puerta más sacada, que no recibió de nada. En la puerta más sacada, que no recibió de nada. La puerta más sacada, que no recibió de nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!